Bueno, seguimos con más acá, vamos al debate de inmediato. Hemos visto a la Ministra de Salud reunirse con distintos organismos relacionados al cuidado, a la prevención de enfermedades en las alcaldías, en los municipios, en fin. Pero también allí en los hospitales y sobre todo en las mujeres embarazadas, cuando ya se ha dicho que son especialmente sensibles ante el virus del Zika. Ahora, preguntamos esta noche si ustedes consideran, y si ustedes consideran también, que debe Salud Pública informar directamente a las mujeres embarazadas sobre los riesgos de contraer esta enfermedad. Bueno, sí, el tema del Zika, el virus Zika, que hemos estado viendo en los medios de comunicación hace unos días, la Ministra se reunió con el Colegio Médico Dominicano, con el ex presidente del Colegio Médico Dominicano y diferentes especialistas en diversas materias, sobre todo especialistas en este tipo de virus y enfermedades, ¿verdad? Se dice que en la isla hay casos ya de personas afectadas con este virus, y cuando ella hizo esa reunión, a mucha gente le llamó la atención cuando ella cita la recomendación de un brasileño, experto y que vino a dar algunas asesoría al país, que planteaba que uno de los mecanismos para evitar la afectación de esto, porque en las mujeres embarazadas afectaba al niño que trae en su vientre y demás, con una enfermedad de microcefalia, que es lo que afecta a la mujer embarazada, y decía que no se embarazaran, que en esta temporada, que se habla que el Zika puede atacarnos, evitar caer embarazadas. Imagínense ustedes, en un país donde la educación, aunque tenemos un 4%, educación escolar, formal, todavía nos falta mucho grado de educación, pero sobre todo de educación ciudadana, de la familia, que se ha perdido como principal nicho de la sociedad, esos valores familiares, donde vemos adolescentes que dejan las escuelas, porque quedan embarazadas con 14, 13, 15 años de edad, que a veces no tienen ni siquiera ella clara conciencia de lo que debe ser su deber como ciudadano, mucho menos tienen la capacidad de entender este fenómeno, lamentablemente. Hay provincias que tienen un alto índice embarazadas, adolescentes, que eso da pena. Bueno, el que nosotros manejamos, ocupamos el tercer lugar en el país completo de embarazos adolescentes, niñas de San Cristóbal. Tuvimos un caso una vez 10 años, hace dos años que nació en San Cristóbal, con un niño, niños teniendo niños. Imagínense ustedes, que tengan que tener un manejo adecuado, y si no hay información oficial, clara, nosotros los centros hospitalarios, debe ser a través de la Junta de Vecinos, a través de la sociedad civil, de las entidades no fundamentales, de todo un programa permanente, porque lo que menos hacemos en el país es tema de medicina preventiva. Ahora, yo no digo que la ministra tenga el interés de advertir la situación, y ella lo que hizo fue citar lo que planteaba esa especialista brasileña, no era su propuesta, ya lo dijo muy claro, porque mucha gente en las redes sociales empezaron a malinterpretar y hasta enchanza esta medida muy extrema, porque era casi un control de natalidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que buscar mecanismos donde la gente esté edificada y sepa el manejo que tiene esta enfermedad, que no pudimos hacerlo con la chingunya, y que ahora con el dengue hemos quedado también muy mal parados. Nos preocupa mucho que el virus del Zika venga y nos dé de frente con esa situación que tenemos en la República Dominicana. Mira, sobre la pregunta de la producción, de que si creemos que el Ministerio de Salud debe dar más información, todos estamos de acuerdo que sí, y que no solamente información que vaya a nivel de los medios de comunicación, como se ha estado informando de manera adecuada para la parte que tiene que ver con la prevención de la posible detección de casos de Zika en la República Dominicana, y sobre todo, una información que sea bien detallada para diferenciar entre lo que son los síntomas del chingungunya, del dengue y del Zika. Y esa información debe ser desplegada y divulgada hacia todos los actores del sistema. Es decir, los actores no solamente implica que desde el Ministerio de Educación, y yo quiero indicar incluso que en nuestra circuncrición se está haciendo un programa en coordinación con las juntas de vecinos, con las iglesias, de información en los girasoles, en los ríos, en Cristo Rey, hemos estado incluso ayudando y participando y colaborando, pero yo creo que debe ir más allá. ¿Por qué más allá? Pero pudiste creerlo. Porque desde el punto de vista de los profesionales de la salud, bueno, cada uno debe empoderarse. Es un tema de prevención y de información. Y una mala información debe generar un problema, o sea, que es bueno tener toda la información. No, se está dando información a nivel de todos los sectores, involucrando incluso las iglesias, las juntas de vecinos, no es un tema politizado. No se cree. Y además también se está, yo creo que la información debe llegar hasta los especialistas que tratan el tema sobre las embarazadas, los ginecólogos, los pediatras, e incluso un poco más allá. Yo creo que en los centros, las unidades de atención primaria, en las clínicas también, en las escuelas. Es decir, el sistema completo educativo debe ser divulgado para que los síntomas sobre esta enfermedad, vuelvo y repito, en caso de que se detecte, porque no ha sido confirmado todavía el primer caso, pero de todas formas, en la República Dominicana debemos estar prevenidos. Y la prevención implica que si actuamos con un plan antes de que eso pueda detectarse, pues pudiéramos prever, sobre todo en la embarazada, con las situaciones que pueden presentar estas dolencias del Zika, que nosotros pudiéramos tener complicaciones que generalmente se quedan durante toda una vida, es decir, que se prolongan durante toda la vida del paciente. Decía alguien que cuando el río suena es porque agua trae. Y nosotros tenemos que retrotraernos y ver que en Haití se ha establecido un caso sobre este tema que he producido por el mosquito Aedes a Yisti. Entonces, es bueno que las autoridades que no han asumido su rol, que el rol de las autoridades es buscar a un verdadero infectólogo e intentar hacer un pequeño manual, y un pequeño manual que cada una de esas jóvenes embarazadas que nosotros pudimos contactar aquí, la prensa vio y que entrevistó, que esas tengan por lo menos un manual, que puedan llevarla a su casa. Y eso mismo que decía Tobía, nosotros como partidos revolucionarios modernos en el municipio de Santo Domingo Este, y específicamente también en la provincia, estábamos tocando el tema porque nos preocupa. Queremos hacer una campaña constructiva, y tocábamos el tema, y vamos a salir a hacer operativos. Voy a dar esto como una primicia, probablemente dentro de una o dos semanas, con el tema del cinquia. Yo creo que esto debe mejorarse. Creo que las autoridades de salud pública deben crear un pequeño brochure que pueda llegar no solamente a los hospitales y a los centros públicos, sino que también pueda ser difundido en los ayuntamientos. Que los ayuntamientos asuman también esa responsabilidad, porque al final, cuando se pierde una vida, que no nos pase lo mismo con el dengue, que con el dengue nosotros tuvimos, y una enfermedad que para nosotros, solamente con una buena comunicación o una buena información, pudo haberse evitado que cientos de personas fallecieran y perdieran la vida por una enfermedad que ya nosotros conocíamos. Yo creo que así con... Perdón, así con el... El dengue todavía muere mucha gente por falta de información. Desde República Dominicana. Asumir que el SICA ya tiene un nivel óptimo de información es evidentemente uno ser muy cándido. Este país tiene apenas un... Cerca de un 30% de la población que tiene acceso a Internet. Consecuentemente, aquí una gran cantidad de la población que lee prensa escrita lo hace a través de lo digital. Los tres más importantes periódicos de circulación dicen nacional, pero hay una gran cantidad de provincias en los que no llegan. Si usted va verificando los métodos de comunicación efectivos, se da cuenta que es altamente probable que no haya un nivel de conocimiento de este tema. Y eso es natural que así sea. Pensar que lo que lo sea es uno no entender la dinámica propia de la composición social del pueblo dominicano. Aquí hay que asumir el tema. Hay países de mucho mayor nivel de educación, de recursos que la República Dominicana. En lo que hoy se está hablando, y usted se da cuenta por los pronunciamientos que se hacen, que hay un alto nivel de desconocimiento. De desconocimiento de los facultativos respecto al virus, sus consecuencias en todo, y el entorno de la magnitud de lo que puede implicar al paciente, a la persona ya infectada, y mucho menos habría nivel de información en la sociedad. Hay que asumir esto con un criterio horizontal, objetivo, no político. El país no tiene un conocimiento acabado de esto. Uno lo habla con la gente, la gente se ríe. Asume el término de costumbre, sobre todo regional, si va a eños, el SICA, y de los pueblos, y evidentemente que no hay un nivel de conocimiento, ni tampoco de los alcances que tiene en términos del peligro a la vida humana de este tema. Una buena pregunta en algún momento, si le estamos preparados para si es el virus del SICA, hay que saber. Lo primero es darle a la gente el conocimiento de qué es lo que es eso. Incluso decía Alexis, el mosquito, hablamos del déficit de hospitales. Alexis decía del mosquito, ese mosquito ya una gran parte del país conoce el término. Porque ya tenemos más de 10 años hablando de eso. Entonces hay que montarse, hay que montarse en el mosquito, en términos del referente. Hay la propuesta de la justicia. Hay que empezar a hablar de la EJ y el dengue, además de dengue, y la gente vio la chikungunya rápido, porque la gente vio que era el mismo mosquito. Hay que decir que el agente transmisor es el mismo del dengue, es el mismo de la chikungunya, con efectos distintos, y que por ahí hagamos que la gente lo comprenda, que la gente lo entienda. Deja que despedida el programa.